Con el propósito de promover, visibilizar y posicionar la diversidad lingüística, la Facultad de Letras celebró su cuarto congreso de lenguas modernas. El encuentro realizado bienalmente trajo a participantes de más de 11 países a exponer temas de más de 7 diferentes lenguas. Gilda Pacheco es la actual directora de la Escuela de Lenguas Modernas, así como la organizadora del congreso. Yo diría que son varios los objetivos. Uno obviamente viene a ser el intercambio de conocimientos que se está dando a nivel nacional e internacional. Tenemos participantes de muchos países. La temática del congreso es bastante amplia, cubre lo que es la parte de la lingüística, las lenguas extranjeras, la enseñanza de lenguas extranjeras, estrategias didácticas de lenguas extranjeras, la parte cultural, la parte de las literaturas. Precisamente, la diversidad de temas destacó entre las conferencias y charlas realizadas durante el congreso. Desde la iconografía, la cultura, la poesía, hasta los métodos didácticos y de educación, se hicieron presentes en el mismo. Peter Haase fue uno de los conferencistas invitados para hablar respecto al uso de lenguaje audiovisual para la enseñanza de lenguas extranjeras. Voy a platicar sobre la implementación de películas, secuencias fílmicas a la clase de idioma. O sea, qué se puede hacer con películas. Mi punto de partida es que no ponemos una película como premio, etc., sino como maestros de alemán y de otros idiomas, obviamente. El congreso tuvo una gran acogida por parte del público nacional. Esto a pesar de que la gran mayoría de las exposiciones se realizaron en idiomas extranjeros como francés, alemán o italiano. Dentro de los colaboradores del festival destacan la Embajada de los Estados Unidos, así como la de Francia e Italia, y la Universidad de Oxford, Inglaterra.